Ya van a por los animales. Los van a traer de frente, fenomenal. No, los van a traer por el lateral. Vamos a embarcar Villanueva de Córdoba. Que se lidia el 4 de agosto del 2024. 4. 5. 5. 7. 8. 9. 9. Gracias por ver el video. Ya están aquí. Gracias por ver el video. ¡Puerta! 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 va toro me pongo allí voy va toro va toro no hay cerrado eh papá no hay cerrado eh papá cuando digáis ahora vamos a por los dos toros que faltan para Villanueva de Córdoba y se ha quedado uno para atrás y se ha quedado 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 y se ha quedado